¿Qué es la Academia de Teatro Colón? La Universidad Nacional de las Artes, también va a haber Community Manager, va a haber maquilladoras, todas clases totalmente abiertas y al público, lo único que tienen es inscribirse y mirar qué clases son las que les interesan y poder sumarse y probar una propuesta totalmente distinta de la mano de profesionales. Esto es absolutamente gratuito. Absolutamente gratuito. ¿Por qué la iniciativa? ¿Por qué plantearon hacer estos talleres de manera virtual en las plataformas que ya nos estamos habituando? Claro, comenzó todo con, bueno, tener que cambiarnos de una clase presencial por ahí de canto o de piano y pasarnos a hacer una clase totalmente online por las plataformas que también los alumnos contaban. Nos tuvimos que adaptar a eso. Y bueno, surgió una tarde realmente, me levanté y dije, ¿por qué no hacer clases abiertas para mostrarles al público cómo somos? Y mostrar esta nueva propuesta que va a haber en Moreno de una academia musical, lo cual no hay y mucho menos con esta clase de profesores. De mostrar que pueden tener una clase totalmente de la mano profesional gratis para probarla. Contanos cómo se llama la academia y por qué una academia en Moreno. La academia se llama Academia Musical Natalia Córdoba, que es mi nombre. Y bueno, se me dio ponerla en Moreno la academia porque hace, desde el 2014 que doy clases en mi casa, o iba a la casa de los alumnos también cuando comencé desde muy chica. Y nada, yo soy residente de Moreno y siempre me pasó que tenía que ir a estudiar a Ubalujano, me tenía que ir a Palermo. Y bueno, mismo yo estudio en Capital las dos carreras que estoy haciendo, dije, ¿por qué no poner algo más cercano para la gente de la zona? Contanos tu formación académica. Mi formación académica comenzó cuando yo tenía 13 años en la Academia Valeria Lynch de Luján. Me formé un año ahí y después, bueno, se cerró, me tuve que pasar a la Academia de Valeria Lynch de Palermo. Y hice seis años de formación en canto, solamente en canto, foñatría y interpretación. Luego se me dio cuestiones de la vida, de que terminé en secundario, me preparé en forma particular para canto lírico y para piano y audio perceptiva, que es todo lo que es teoría musical para que la gente se oriente. Y ingresé a la Universidad Nacional de las Artes, una, y estoy ahí haciendo la licenciatura en canto, hace ya desde el 2015, hace ya cinco años. Y hace dos años arranqué la tecnicatura en piano en el Conservatorio Juan Manuel de Falla. La idea de la Academia, ¿qué especialidad, disciplina se va a estar brindando? Va a haber de todo. Va a haber violín, canto, piano, teatro, expresión corporal, guitarra, bajo, guitarra eléctrica, audio perceptiva, para esos chicos que también se quieran formar para ingresar a un conservatorio, a la universidad o al Instituto Superior del Teatro Colón. Vamos a contar con también batería, va a haber todo, todo, todo musical y orientado también a que el músico no solo sea músico, sino que también sepa de lo que es interpretación y expresión a la hora de dar un show también. Natalia, son momentos muy difíciles para la cultura. No solamente en esta época de pandemia, sino veníamos de una situación económica muy compleja donde la cultura siempre queda relegada. Sí, 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 es verdad. Sí, sí, sí. Nos damos cuenta a la hora de afrontar una clase y también a la hora de darlas. Vemos que por ahí lo primero que se saca es, uh, estoy justo de plata y lo primero que se saca es la clase de canto de nene o de piano. Sí, es verdad. Y por qué, entonces, digo, afrontar este emprendimiento donde los costos fijos son altos porque hay que alquilar un local, digo, hay que habilitarlo, hay que pagar las tasas, los impuestos, digo, ¿por qué arriesgarse por la cultura? Y fue, en realidad es un sueño, realmente, como te decía, es un sueño, esto de tanto tiempo estudiar afuera y tener que viajar dos horas y a dos horas vuelta, y arrancó de a poco, ¿no? Esto no viene, no es de un momento para otro. Yo desde el 2014 voy viendo, vamos haciendo muestras todos los años, pero bueno, fue todo muy en forma informal, porque trabajaba desde mi casa, y de un año a otro veo que se duplica la gente, que se duplica la gente, que se duplica la gente, que el boca en boca en Moreno es muy grande, y que ya me veía que yo sola no podía bancar casi 35 alumnos de dos disciplinas, porque yo decanto y doy piano, y chicos que también me buscan para hacer ingresos al conservatorio de Morón u otros conservatorios de la zona. Entonces dije, bueno, te derivo a este profesor, y no, te tengo que derivar a este profesor. Y claro, dije, no, esto ya para más. El año pasado fue un boom, la muestra de fin de año, y en febrero me puse en marcha, dije, esto se termina, no puedo trabajar más en mi casa, es mucha gente la que ingresa, es mucha la demanda, entonces dije, hay que arriesgarse y lanzar la academia chiquito, con dos locales que están en la calle, en Molina Campos 59, frente al vacunatorio en Moreno, y bueno, lanzarnos y probar algo más formal y académico, para que tenga un sostén más fuerte como academia, y no como una profe que da clases en la casa solamente. Natalia, ¿quién te acompaña en el proyecto? Yo sola, no hago yo sola, la verdad que es mérito de mucho esfuerzo, realmente mucho esfuerzo, porque estudiar dos carreras y hacer todas clases particulares fue muchísimo esfuerzo, pero sola me estoy lanzando, pero tengo ayuda de todos los que me rodean, familia y amigos, la verdad tengo mucha suerte. Natalia, ¿qué proyección tenés con respecto a la apertura física de la academia? Y la verdad que es lo que estoy esperando dentro de toda esta pandemia, lo estoy esperando un montón, pero bueno, vamos a tener que abrir con todos los cuidados y los protocolos que nos den, con todos los cuidados, porque también estamos trabajando mucho con las vías aéreas, en el caso del canto, poner los otros instrumentos, es más fácil los cuidados, mismos ya algunos los teníamos, como por ejemplo el alcohol en gel antes de sentarse al piano, porque antes hubo un compañero o un profesor, lo mismo tocar los instrumentos siempre se desinfectan, pero bueno, en el caso del canto va a haber que tener más cuidado, porque todo el tiempo estamos trabajando las vías aéreas y más si hay patologías por detrás que estamos curando. Así que con cuidado, pero podemos abrir. Para participar del taller, ¿cómo se tienen que escribir? ¿Cómo se ponen en contacto? Lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, que es Academia Natalia Córdoba, ahí van a estar las grillas publicadas en nuestro feed, nos pueden dejar un comentario, o nos mandan un mensaje directo con las disciplinas que les gustaría participar, y nosotros les enviamos los links para que ustedes puedan ingresar, o directamente se pueden comunicar al 11-68-92-16-79 y ahí nos dejan un mensajito con la disciplina que les gustaría participar y también les enviamos el link. ¿Requisitos, edades? Cualquier edad, no tenemos límite de edad, la verdad es que abarcamos desde los 6 años hasta la edad adulta que puedan. Por ahí, en canto, sí, bueno, hay que ver en qué condiciones se le habla del niño, o en qué condiciones está la audición del adulto. Reitera, por favor, los talleres, sobre qué van a versar los talleres. Los talleres que vamos a tener en forma gratuita del 27 de julio al 1 de agosto son Expresión Corporal, Biomecánica Consciente, Teatro Adolescentes, Teatro Adultos y Herramientas para Docentes. Vamos a dar canto, canto grupal, piano, violín, guitarra, vamos a dar también manager, uso de redes, porque convocamos también otros profesionales. Va a haber una psicóloga también que va a dar todo un taller abarcado a cómo afrontar el miedo escénico, que es muy común en los artistas. También va a haber otra profesional que va a dar foniatría, que es nuestra foniatra de cabecera de la academia. Va a haber todos los profesores, estamos abiertos a hablar y a dar charlas y cursos y clases totalmente gratuitas. Y absolutamente amplio, entonces. Absolutamente amplio, exactamente.